Voy a empezar a cantar Por menores voy a dar su nombre aquí se los digo Eutimio Céspedes Torres, aquí empieza su corrido Nació en el 91, diciembre por cierto mes Santa María de Sollatla, lugar que lo vio nacer Pertenece a Tepeotlá, muchos lo han de conocer Su gusto son los videos y las mujeres también A los Estados Unidos a los doce años se fue Crecí entre buenos y malos y hoy es un hombre de bien Ahora Timo, pa' que te acuerdes de Estados Unidos Y no te olvides de tu amigo, el dedos de oro Con el correr de los años a México regresó Dejó hermanos y sobrinos, a su amada flor conoció Con ella salió adelante y los problemas superó Eutimio quiere a sus padres porque le dieron el ser A su suegro los estima porque lo apoyan también Seguido le echan la mano y él sabe corresponder Santa María de Sollatla, virgen de la encarnación Gente de Estados Unidos, los lleva en el corazón Al timio céspedes torres, ya le canten su canción ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.